Luzio Niro, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno, lo venimos de escuchar a Rottenberg, ¿no? De esos empresarios no vinculados con el Estado, que invierte, que arriesga, porque si hay una inversión con muchos riesgos, es una obra de teatro, por ejemplo. Usted hace lo mismo en la construcción. ¿Qué está pasando hoy? Porque la construcción fue, al comienzo de esta gestión, uno de los motores del crecimiento, y ahora, ¿cómo estamos? Ahora estamos terminando las obras que se empezaron en el 17, en el 18, y algunas que recién se están empezando. Nuestra preocupación es la continuidad. Nosotros, cada obra que hacemos es montamos una fábrica, la terminamos y la desmontamos, y nos vamos a montar otra. Y más allá de que tenemos la suerte de tener un régimen laboral que, de alguna manera, nos cubre estas circunstancias, lo lógico es darle continuidad al trabajo de la gente. Y este año, eso, indudablemente, creo que no va a suceder. Y estamos deseando que alguna de las obras que están en ejecución por falta de presupuesto, de recorte y demás, no se tengan que paralizar y se tengan que dejar a esa gente sin trabajo. Esa es nuestra gran preocupación. Ahora, ¿cómo...? Le voy a hacer la misma pregunta que le hice antes a Rottenberg. ¿Y cómo se manejan... ¿Cómo es el manejo financiero de la construcción en esta alternativa? Es decir, cuando ustedes ven, por ejemplo, un día como que sube el dólar, ¿qué tienen que hacer mañana? Rezar. Rezar. Le contaba recién... Pero, digo, el traslado es automático, negocio... No, no es automático. Nosotros nos perjudicamos muchísimo porque... Usted piensa que nuestra actividad se basa en que usted tiene que dar un precio por algo que tiene que hacer en el tiempo y en el espacio. Usted tiene que dar hoy un precio de algo que va a hacer que a veces dura 12 meses, 24 meses, 36 meses. Imagínese en la Argentina lo que puede pasar en ese plazo. Pero ese precio usted normalmente lo pone en dólares. No, no, no. Los contratos en la Argentina, muy excepcionalmente, se firma un contrato en donde los contratos se firman en pesos y tienen distintos sistemas de reajuste, que a lo largo de los años fue variando y también depende de la economía. Pero en este momento las actualizaciones van siempre detrás de los precios. Yo decía, hoy cuando yo estaba a 47 pesos, entra mi hermano que es mi socio a mi oficina y me dice, ya me llamaron cinco proveedores. Que los equipos de aire acondicionados, que bajan en el puerto, que, en fin, todas las cosas que son... Además se usan mucho insumo importado. Por supuesto, por supuesto. Entonces es un problema, es realmente un problema. Pero bueno, tenemos gimnasia y sacamos de un lado y ponemos en otro, en fin, es una complicación. Es tristísimo trabajar así. Además tenemos un presidente que ha utilizado durante muchísimo tiempo la palabra previsibilidad. Es muy difícil, todo es difícil si uno no tiene previsibilidad. Si usted no sabe cuánta plata va a llevar a su casa a fin de mes, ¿qué hace su mujer? ¿Cuánto gasta? Es terrible, realmente lo que nos pasa a los argentinos... La diferencia entre hacer negocios en Argentina y hacer negocios en cualquier otro país del mundo. Sí, bueno, yo tengo colegas míos que le ha ido muy bien en otros países, en España, en Estados Unidos, y créame que no eran de los mejores empresarios. Pero... Ahora, le hago una pregunta. Es lo que tenemos. El sector empresario, el comportamiento en general, ¿no? Porque obviamente hay excepciones. ¿Lo dejó de lado a Macri? ¿Tiene una relación difícil él con los empresarios? Porque lo ha reconocido el propio Macri, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo no creo que tenga una relación difícil. Yo creo que, se lo decía antes de salir al aire, hay muchas cosas que se han hecho bien, hay muchas cosas que se han modificado. Y yo puedo hablar de mi sector. Todo lo que... Las reglas de juego que tenemos hoy son muy diferentes a las que teníamos. Era un sector muy castigado por la corrupción en el anterior gobierno. Las cosas han cambiado mucho. Hay muchas cosas que han cambiado. Pero lamentablemente lo que no ha funcionado es la economía. Y seguramente hay siempre muchísimos factores que influyen en el comportamiento de la economía de un país. Pero ya lo nuestro excede. Yo creo que se han cometido errores. Y esos errores se fueron acumulando. Y llega al punto de un año como este, que es el electoral, donde si en el primer año tenías margen de error, en el segundo también. Ya en el tercero es más difícil y este año... Cualquier ruido, cualquier inseguridad. No hay tiempo, claro. Y también lo decían ustedes recién. La cantidad de candidatos que tenemos a presidente. Pero digo, hay que ser un loco para tener ganas de ser presidente de este país. Es decir, tantos candidatos con tanta chance... Sí, no existe en ningún país del mundo. Los países civilizados tienen dos candidatos, todos los partidos fuertes. Los argentinos somos inconscientes en un montón de cosas, cada vez más, porque vuelvo a repetir, acá y no quiero hacer nombre, además yo no me dedico a la política. A mí hábleme de trabajo, que es de lo poco que entiendo. Pero yo digo, todos estos señores, hay señores que hace años y años y años que están en la política. Sí, para mí. Y otra vez quieren ser presidente, y otra vez quieren ser gobernadores. Tiene un problema este. Acá me van a matar por gorila. En realidad no tiene tantos candidatos. Porque en realidad hay un partido que no soluciona su interna, y ya lo hizo varias veces, y le está poniendo arriba de la mesa a todos los candidatos porque ellos no pueden solucionar la interna, que es el peronismo. Sí, por supuesto. Entonces no son tantos. El problema es que hay un partido que no soluciona su interna. Bueno, la solucionaron en el 2013 y de nuevo vamos a un escenario parecido. Hay un partido que durante muchísimos años generó el vehículo necesario para llegar a la Casa Rosada. Porque gracias a ese partido llegaron tantos presidentes a la Casa Rosada. Lucio, le quiero tocar un tema que de alguna manera indirectamente involucró a su empresa, ¿no? Salió a remate en Avellaneda el complejo Estrella del Sur y fue la cobertura que se hizo en los medios. De alguna manera insinuaban que el responsable de esto había sido su empresa. No, quiero aclarar esto. Esto salió en algunos medios. Usted sabe por eso se lo estoy preguntando. Es muy importante. Te agradezco enormemente que me des esta oportunidad. La cosa es así. En los canales de televisión, en algunos canales de televisión, mostraron lo de este edificio que le llaman Elefante Blanco porque es un complejo habitacional enorme. Por mala administración y por una serie de circunstancias, inflación, etcétera, etcétera, desconfianza, el Vapro que era el administrador, no el administrador, sino el fiduciario de esto, creyó que lo mejor era mandar esto a liquidación. A remate, a liquidación. Se hizo todo el proceso. Nosotros, Nilo Construcciones, fue la tercera empresa que entró a este complejo. Primero hubo una empresa que hizo gran parte de la obra, después otra, y después entramos nosotros. Únicamente como constructores. Nada teníamos que ver con el negocio inmobiliario. Miren las cámaras de televisión, hablan del desastre, de la estafa que se le ha hecho a 900 adherentes y aparece el cartel de Nilo Construcciones, que sigue estando ahí cuando esa obra ya hace un año y medio que está parada. Y bueno, y eso lo asocian con Nilo. Pero nunca, por lo menos yo escuché que alguien involucrara taxativamente a Nilo Construcciones y menos mi nombre. Así que te agradezco que me hagas aclarar esto. Nada tenemos que ver. La construcción tiene posibilidades de reactivarse porque es un motor importante, es una industria de industrias. ¿De qué depende? De mejorar la situación económica. Ustedes están atados a eso. La obra pública. Hay dos sectores bien definidos. Uno es el sector público y el otro es el sector privado. Indudablemente, el empresario privado hace negocios cuando es rentable. Cuando no es rentable no hace negocios. Como corresponde. En un momento como este de incertidumbre en cuánto vale el ladrillo, el cemento, el hierro, solamente un aventurero se largaría hoy a pensar en construir. No tiene valores certeros de venta, no hay capacidad de crédito. Entonces eso indudablemente... Pero sobre todo eso, ¿no? Este debe ser uno de los pocos países en el mundo donde alguien compra un bien de semejante valor como es una propiedad inmobiliaria sin crédito. Así es. No existe. Argentina tuvo nunca crédito. En periodos muy pequeños. Por eso tenemos el enorme déficit. Diciendo crédito. Yo llamo crédito hipotecario a tomar un crédito a 25 o 30 años con una tasa del 3 o 4% como pasa en Santiago de Chile. Ojalá tuviéramos al 8 o al 9 o al 10. Pero esto es el sector privado, el sector público, que esto es una de las cosas que más me llama la atención de lo que está pasando en este momento en Argentina con este gobierno. Yo me acuerdo de chico que cuando venían las elecciones todo el mundo salía a pintar las veredas, los municipios, los árboles, las piedras, a dar trabajo a la gente, cortar el pasto. Este gobierno en este momento supongo yo que por necesidad, que por el acuerdo con el Fondo Monetario está desinvirtiendo en obras. Y en nuestro sector es donde la gente cuando pierde trabajo en muchos de los otros sectores se refugia en nuestro rubro, en la construcción. Trabaja de peón, de oficial, de lo que sea. Va, descarga, hace changas, hace fletes. Entonces, esto a mí me llama poderosamente la atención que este gobierno en este momento no tenga en cuenta estas cosas y bueno, y si le pidió 150 mil al fondo que le pida 5 mil más, 10 mil más y que lo vuelque al mercado. Sí, me parece que es... Creo que al gobierno le falta un plan económico porque no es una visión. Lo que hay es un modelo financiero, ¿no? Un modelo financiero. De todas maneras, las empresas se quedan en la Argentina y bueno, habrá que convivir con esto. Nosotros no tenemos posibilidades de irnos, a pesar de que podríamos trabajar en otros países. Yo sigo confiando en la Argentina, estoy seguro que de esto vamos a salir definitivamente porque yo creo que todas las cosas que pasaron en estos 3 años, casi 4 años, nos van a servir para adelante y creo que esta elección va a ser una vuelta de página muy, muy importante para los argentinos. Yo creo que la Argentina se juega muchísimo en esta elección. Lino, muchísimas gracias. Gracias a usted.